de la carrera de un músico. Pues lo prometido es deuda, seguimos hablando de temas musicales, estamos celebrando a los músicos esta semana, y bueno, ahora nos acompaña la pianista Ana Gabriela Fernández, ella nos viene a platicar sobre sus próximas presentaciones, su carrera como pianista, y por supuesto también, pues analizaremos mucho la parte de la enseñanza, ¿no? Del aprendizaje, que es una parte fundamental en la carrera de un músico. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. No, gracias Ana Gabriela, un placer estar por acá. Nos estabas contando, pues que te estás dedicando a esto desde los seis años, platícanos qué tan importante y qué tan intensa debe ser la formación de un músico para llegar al nivel que tú has llegado. Bueno, mira, yo creo que la enseñanza desde niño juega un papel muy importante para ver si vas a ser o no un pianista o un músico profesional. Yo creo que la familia juega un papel muy importante en eso, en mi caso yo tuve mucho apoyo de mi familia desde que comencé a los seis años. Bueno, mi mamá es musicóloga, está mucho en el medio musical y a ella le debo muchas herramientas que desarrollé después en la adolescencia, como por ejemplo la lectura a primera vista, los conocimientos del solfeo, conocimientos un poco de la armonía, de la forma de la obra. Todos estos elementos son herramientas que un niño debe desarrollar desde que comienza para, bueno, para poder desarrollar o no una carrera. También depende de lo que quiera el niño ser y bueno, pues es bastante complicado. Yo creo que los maestros que se dediquen a la enseñanza con los niños, pues sí tienen una carga muy importante de trabajo, ¿no? Sí. Claro. Ahora es definitivamente importante reconocer que tú esta primera etapa tuya en el aprendizaje fue en Cuba. Sí. Tú eres cubana y bueno, pues sabemos que Cuba, una de sus grandes, pues es un país que ofrece a muchos profesionales dentro de la música, ¿no? Esas instituciones artísticas y culturales las priorizan igual que ser un médico, igual que ser etcétera, ¿no? Cualquier profesión y eso pues ha dado a Cuba una presencia importante y relevante en el mundo, sobre todo en estas áreas. Supongo que es importante eso de apostarle directamente, si tu formación, si quieres ser músico, si quieres ser artista, es apostarle fuerte. Digo, en México también las hay, estas instituciones muy bien definidas, pero a veces los jóvenes como que tienen un poco de miedo, ¿no? Adentrarse en estos esquemas. Sí, bueno, en mi caso, como habías dicho anteriormente, la enseñanza en Cuba es profesionalizante, o sea, si vas a empezar a los seis años, si quieres ser un pianista, pues lo haces profesionalmente. La disciplina y la perseverancia creo que juegan un papel importante y yo también vuelvo a repetir que la familia juega un papel importante. Aquí te encuentras con mucho, hay muchísimo talento, de verdad, hay muchísimo talento, yo he conocido a músicos increíbles y conozco a algunos de mis compañeros en la UNAM que podrían haber hecho una carrera maravillosa, sencillamente no lo hicieron por una serie de cuestiones, pueden ser cuestiones sociales, pueden ser cuestiones de que la familia no lo apoyaba y pues bueno, es una lástima porque sí pudieran haber hecho una carrera increíble del talento que tienen, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los principales consejos que tú le darías a los jóvenes, a los niños y a las familias que tienen, digamos, en el seno de las familias a potenciales músicos o pues extrapolándolo a otras situaciones, gente no convencional, ¿no? Que no se adapta a los cánones normales de la enseñanza y de la educación. Bueno, es muy complicado dar consejos a gente de mi edad, pero yo basándome en mi experiencia yo les diría que dejen a sus hijos desarrollar el talento que puedan desarrollar, que escuchen mucha música, que sean muy perseverantes y muy disciplinados, que lean mucho porque luego uno a veces estanca solo en la música clásica, pero hay tanto, tanto en el mundo artístico que ver y tanto, tanto que leer, tanto que escuchar, tanto que ver y luego uno toma ese tipo de experiencias y las transpola para crear tu historia, porque en definitiva cuando estamos tocando un instrumento, cuando estamos interpretando una obra de un compositor, pues estamos contando una historia, puede ser la historia de él, puede ser la historia tuya o puede ser una mezcla de ambas, entonces yo diría que dejen a sus hijos desarrollar ese talento, que se aproximen a las escuelas, bueno la UNAM, en el caso de la Facultad de Música de la UNAM, el Centro de Iniciación Artística es un centro muy bueno, ahí vemos niños desde los cuatro años, o sea, mi pregunta es no sé qué pasa, o sea, porque si es una escuela de nivel elemental, no sé qué pasa que no siguen ese camino, o sea, porque si hay las condiciones simplemente, pues pasan cosas que ya son alternas al talento o a las ganas que el alumno tenga de hacer la música, es lo que yo puedo decir. Claro, ¿no? Importante lo que pones sobre la mesa, Ana Gabriela, y bueno, pues ya platicábamos antes de entrar al aire, pues que hace dos años más o menos empezaste ya con un ritmo muy, ya eres una profesional, obviamente, en tema del del piano, pero empezaste pues ya a tocar de forma constante, giras internacionales, varios premios, platícanos un poco sobre esta etapa ya distinta de tu vida. Bueno, ha sido una etapa muy enriquecedora, porque he tenido la posibilidad y la suerte también de conocer a músicos increíbles, a compositores como Federico Ibarra, Mario Lavista, Leonardo Coral, Georgina Derbez, he tenido mucha participación en cuanto al ámbito de la música contemporánea en el Museo de Música Nueva, Manuel Enríquez. Actualmente, bueno, hace como un mes acabo de tocar con el... tampoco, no sé si ubican el cuarteto de percusiones así importante, acabo de tocar en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, junto con ellos en su gala conmemorativa por los 25 años, y bueno, he tenido la posibilidad de ganar algunos concursos para ser solista con algunas orquestas, por ejemplo, gané un concurso para tocar con la Filarmónica de la Ciudad de México, eso fue en febrero de este año, perdón, y bueno, con la Orquesta Juvenil Eduardo Mata también, y de venido a esos pequeños premios, pues he podido tener la posibilidad de tocar con otras orquestas también, como por ejemplo la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, la Orquesta Sinfónica del Estado de México, y ahora voy a tocar en marzo con la Orquesta Filarmónica de Querétaro, una obra de Eugenio Toussaint, compositor mexicano, voy a ver, es para piano y orquesta. Entonces... Qué maravilla, qué maravilla. Y bueno, y además de esa presentación, Ana Gabriela, ¿cuáles son tus planes a corto y mediano plazo en tu carrera? Tú ya radicas en México. Sí, yo radico, de hecho, llegué estudiando y sigo estudiando, estoy haciendo el doctorado en la Facultad de Música de la UNAM, en el campo de interpretación. Bueno, mis planes son seguir tocando, seguir desarrollándome, he tenido la posibilidad de salir a otras partes, como Canadá, por ejemplo, a Montreal, a cursos de verano, que yo creo que es importante también el hecho de salir y darte a conocer y conocer otros maestros, conocer otros músicos, y pues bueno, mis planes son, la próxima semana estaré tocando en Guanajuato, en el Museo Iconográfico del Quijote, el 29 de noviembre a las 7 de la noche, obras del maestro Mario La Vista, Joaquín Gutiérrez Ceras y Mauricio Abel. Es un concierto básicamente dedicado en homenaje al maestro Mario La Vista por sus 75 años y bueno, ya en el próximo año tengo algunos conciertos con Liminar, que es un ensamble de música contemporánea y también en la Carlos Chávez, un sexeto con obras de Ravel y de Pulak, y pues ahí se están cocinando algunas cosas, pero no tengo con exactitud. Bueno, ¿hay alguna opción o posibilidad de salir en tus redes sociales o algo para que vayamos viendo precisamente esos movimientos de calendarización? Sí, bueno, mi Instagram es arroba anafernandespiano, ahí por lo general yo subo los próximos conciertos, tengo mi canal de YouTube también donde subo videos míos tocando de las presentaciones y también tengo un blog muy interesante acerca de música, de literatura, o sea de diversos temas, los subo, subo un blog cada viernes, me pueden seguir por ahí, y pues en mi página web de Facebook, Ana Gabriela Fernández y Twitter, arroba Tempo de Ravel, o sea por ahí me pueden estar. Felicidades, felicidades, un gran talento, cubano, mexicano, así que muchísimas gracias, Ana Gabriela, por haber estado con nosotros. Gracias, gracias. Una pausa, regresamos, esto es Interfaz. Gracias. Gracias. Gracias.